mirad chica qué hermosura en este tutorial os voy a explicar cómo realicé esta hermosa flor para colgar en este truizo del coche para llavero en el bolso donde queráis sigo con la gama de la carol g vale la canción esta sería la parte en la que sale la flor y que dice que sí que sé que mañana será bonito y sale una flor vale y esta sería la florcita que yo he hecho para eso mira qué cosa más hermosa vale así que espero que guste el tutorial que le den like a mis vídeos que compartan y se suscriban a mi canal venga chicas besotes y a seguir tejiendo bueno seguimos ahora por la flor vale entonces para la flor yo la he medio dibujado vamos a empezar por el centro y yo lo voy a hacer con este amarillo acordado que toda la lana que yo estoy utilizando es reciclado vale lo único que yo tengo en cuenta que por ejemplo para la flor voy a utilizar todas que sean del mismo tamaño vale entonces como empezamos empezamos por anillo por un 1 y vamos a hacer anillo mágico anillo mágico 6 medio punto vale entonces hacemos un círculo como éste tengo que hacer dos piezas iguales también vale hacemos un punto cadena y hacemos 6 medio punto 1 2 3 4 5 y 6 segunda hilera la segunda hilera son 6 aumentos 6 aumentos vale entonces qué hacemos estoy buscando el marcador pero bueno aquí está entonces qué hace después de hacer los 6 medio punto volvemos otra de aquí como siempre jalamos bien los hilos y hacemos el primer medio punto hacemos 1 y hacemos 2 en el mismo sitio en el siguiente hacemos el tercero y el cuarto que van juntos en el siguiente el quinto y el sexto que va junto el siguiente el de 7 y el de 8 que van juntos en el siguiente el de 9 y el de 10 que van juntos y para terminar el de 11 y el de 12 que van juntos porque son 6 aumentan entonces 12 medio puntos vale si primero hemos tenido 6 ahora son 12 ahora la tercera hilera la tercera hilera es un medio punto un aumento vale entonces hacemos el primer medio punto ponemos el marcador ahora sí y en el siguiente hacemos un aumento dos puntos juntos entonces un medio punto un aumento toda la hilera lo hacemos así un medio punto un aumento un medio punto un aumento un medio punto y terminamos con un aumento vamos a hacer otra hilera más entonces la cuarta la cuarta la cuarta que son dos medio punto un aumento vale entonces hacemos el primer medio punto donde va el marcador la aguja que yo estoy tejiendo es acorde al gruesor de mi hilo vale eso tenés que tener en cuenta si vuestro hilo es nuevo y tiene etiqueta pues lo que diga la etiqueta esa aguja tenés que utilizar y si no tiene etiqueta pues hacéis la prueba coge de una aguja hace un par de cadenete si ves que escogen bien en los puntos pues ya está así es valdría un medio punto dos medio punto y en el tercero hacemos el aumento porque son dos medio punto un aumento un medio punto dos medio punto en el tercero aumentamos un medio punto un medio punto dos medio punto en el tercero aumentamos un medio punto dos medio punto en el tercero aumentamos un medio punto dos medio puntos en el tercero hacemos el aumento un medio punto dos medio puntos en el tercero hacemos el aumento vale ahora ya tenemos hecha cuatro hileras yo con cuatro hileras ya está bien ahora lo que hacemos es yo voy a hacer un medio punto más y voy a cerrar con un punto corrido un punto cadena y ya hemos terminado la hilera es decir, la parte del centro de nuestra flor tenemos que hacer otra pieza exactamente igual para unir las flores es la segunda círculo que hacemos no lo cerramos no cortamos el hilo no cortamos el hilo quiero decir pero si hacemos lo del punto corrido ahora ponemos las dos piezas enfrentadas pero mira cogemos la hebra de atrás de la primer pieza y la otra la ponemos hacia el revés y cogemos la hebra también la que está pegando dejamos la hebra de adelante y la hebra de adelante cogemos una sola hebra cogemos una sola hebra y vamos uniendo con medio punto la hebra de aquí atrás y la hebra ahí medio punto la hebra de aquí atrás y la hebra de atrás de la siguiente flor decir de la siguiente cara la hebra de atrás la siguiente cara medio punto cerramos con medio punto ahí la hebra de aquí la hebra de ahí así toda la acorda nada más que la hebra de una sola hebra de cada cara una hebra de aquí y una hebra de ahí tened mucho cuidado y prestar mucha atención en eso vale una sola hebra de cada cara veis lo que hago mira cojo esta y en la siguiente cara cojo esa vale vuelvo otra vez cogemos una vuelvo otra vez una podéis hacerlo con otro color esta vuelta si queréis un amarillo más oscuro lo que sea no lo vamos a rellenar y si queréis podéis haciéndole ya la cara y los ojos yo cuando lo borde lo voy a hacer que no lo traspase para el otro lado vale pasa que quiero tener hecha la flor y los pétalos y todo para ver la postura luego de los ojos y cómo lo vamos y qué forma le vamos a dar pero si usted ya lo tenéis en vuestra cabeza como quería hacerlo pues antes de unirlo lo bordáis y os va a costar mucho menos la hebra de aquí y la hebra de aquí y me coinciden justo todos los puntos ahí y la última ahí está ya lo tenemos unido todo hacemos un punto corrido un punto cadena y cortamos el hilo rematamos y ya seguimos con el hilo blanco con la lana blanca bueno después que hayamos cosido las dos partes tenemos el derecho y el revés entonces el lado derecho mira hacemos ya los tengo empezado vale han estado sacando entonces hacemos un medio punto y levantamos uno dos tres cuatro cinco siete ocho nueve diez puntos cadena hacemos uno más para girar y hacemos un medio punto una media vareta una una dos tres cuatro cinco seis y ahora hacemos una media vareta y un medio punto y nos bajamos abajo veis ahí encima el primero ahí y ahí ya hacemos cerramos con otro medio punto veis como vancando las flores las hojas digo los pétalos volvemos a levantar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez puntos cadena esta lana así si puedo sacar un ratito para aplicarles seguimos diez puntos cadena entonces hacemos uno más y en el de diez hacemos un medio punto una media vareta y ahora tejemos seis vareta como si puedo esconder bien estos hilitos que es que tengo que cortar el nudo ese que había uno dos tres tres cuatro tres cinco y seis seis vareta ahora hacemos una media vareta y un medio punto para terminar y nos bajamos tres para abajo en el punto siguiente hacemos un medio punto uno y ahí va por eso tengo que hacerlo todo alrededor va a ver que da un momento como se hace lo repito una vez más por la duda y ya se y ya mira repetimos una vez más ahí mismo levantamos diez puntos cadena dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez hacemos uno más en el de diez hacemos el medio punto y ahí ya lo vamos bajando media vareta y ahora seis varetas una al lado de la otra una dos dos tres cuatro cinco y seis y terminamos con y seis varetas y terminamos con una media vareta y un medio punto una media vareta y un medio punto y ya nos bajamos abajo del todo y hacemos un medio punto y ahora levantamos los diez puntos cadena esto tengo que repetirlo todo alrededor vale diez puntos cadena un medio punto una media vareta seis varetas una media vareta un medio punto y unimos a la parte amarilla con un medio punto ahí mismo volvemos a levantar diez puntos cadena vale así toda la vuelta bueno ya tengo terminada la flor veis como queda ahora que le vamos a hacer le vamos a bordar la boca y los ojitos entonces vamos a enhebrar una aguja con hilo negro voy a usar para la boca y eso un hilo más gordo y luego para las pestañas y todo lo demás voy a usar un hilo más fino vale así que vamos a buscar a ver este hoy no me corto a ver ahí entonces tengo una aguja más gorda bueno entonces si lo voy a atravesar vale después voy a esconder los hilos vale si lo voy a atravesar donde hicimos el punto es en relieve para hallarnos un poco ahí ahí atravieso y dejo un hilito para luego atarlo cuando luego lo saque lo saco aquí mismo y lo anudamos vale ahora cogiendo nada más que dos puntitos sin atravesar para el otro lado vamos a hacerle los ojitos entonces la lana atravesamos la aguja y la lana que está cerca del tejido le damos una dos tres cuatro cinco vueltas sacamos todos los hilos a ver sacamos todo 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 ahí dejamos todo bien bien apretadito y nos volvemos ahí mismo y nos pasamos mirad saltamos uno dos puntitos vale tres más o menos sin atravesar veis yo no atravieso para el otro lado ahí bien apretadito y hacemos aquí exactamente lo mismo atravesamos así la lana que está cerca uno dos tres la lana que está cerca del hilo ve una dos tres cuatro y cinco jalamos así lo pasamos que no se nos enrede con los pétalos lo vamos apretando con cuidado que tampoco se nos enrede mucho el hilo vale y nos vamos a la parte de la boquita o sea que la boquita la vamos a hacer acá en la primera segunda entre la segunda y la tercera hilera ahí todo veis todo con lana porque yo estoy tejiendo con lana si estoy tejiendo con hilo bordaría con hilo veis mira ya están hechos los ojitos ahora le vamos a hacer sin atravesar le hacemos la boquita le hacemos la puntada que siempre le hacemos guiándonos por las orillas así por la hilera nos guiamos por nuestra hilera y vamos ahí quitamos esto ahí clavamos por la mitad y sacamos un puntito más adelante cuidado con los pétalos clavamos por la mitad y sacamos un puntito más para adelante siguiendo la línea de la hilera nos guiamos por la hilera otra vez por la mitad y un puntito más adelante con mucha paciencia mucho cuidado un puntito más para atrás y ya ustedes ponen los detalles que quieran yo no le voy a poner muchos detalles porque esto es más que nada la explicación vale pero si desde cómo hacerlo ya le puedes poner perlita le puedes poner lo del llavero lo que ustedes quieran le pueden poner ahora, ¿sabéis qué voy a hacer? me voy a pasar sin pasarme clavamos por la mitad y sin pasarme, me voy a pasar sin atravesar un puntito más para allá ahí está y ahora atravieso, ¿veis? atravieso a la primera hilera y me paso otra vez para allá y atravieso la primera hilera y me voy a ir atrás a donde hice pero justamente donde metimos el hilo ahí ya está, ¿veis? mira ahora aquí, ¿qué hacemos? cortamos el hilo sobrante hacemos un nudito y escondemos este hilo ahí, hacemos un nudo y lo escondemos lo vamos a esconder, vamos a rematar y ya estaría hecha nuestra flor pero ahora, antes de rematar el hilo quiero enseñarles otro detalle que le quiero hacer le quiero hacer como una especie de colgante entonces, al colgante así que no le voy a poner mucho detalle eso es lo que yo quería decir que no le voy a poner ni hojas ni nada, ¿vale? pero sí le quiero poner unas perlicas un detallito para que esté más con más colorido pues con el mismo hilo amarillo que hicimos esto vamos a coger por detrás vamos a coger dos hebritas ¿veis? y vamos a hacer un punto cadena ahí y vamos a ir levantando una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once nos arrimamos la florcita que le quiero poner hacemos un punto cadena y arrimamos la perlita y hacemos otra cadena y ahora nos devolvemos tejiendo medio punto vamos a hacer ahora uno dos tres puntos cadenas más y nos devolvemos tejiendo medio punto o tres puntos que nada más para pasarlo de lo del llavero, ¿vale? nos devolvemos tejiendo medio punto como para que nos quede por si queremos colgarlo en el retrovisor del coche o en la cartera ¿veis? para dejar margen ahí nos devolvemos con medio punto o punto corrido eso va a elección yo lo voy a hacer con medio punto nos devolvemos esto es opcional, ¿vale? esto lo estoy haciendo yo como para agregarle un detallito más y ya cuando lleguemos abajo pues ya ahora sí rematamos todos los hilos y ya tendríamos terminada nuestra flor ahí nuestra flor feliz volvemos abajo del todo ahora sí hacemos un punto corrido hacemos un punto cadena ahí hacemos un punto cadena cortamos el hilo y rematamos esto es para que nos quede ¿veis? la carita feliz y esto nos queda algo así hay que peinar la flor ¿vale? esto nos quedaría así ¿vale? pues ya estaría terminada la flor encima de la flor y eso es para que nos quede el día a la flor sin la flor y eso la flor si se va a la flor y esto es para que nos quede y eso es para que nos quede